hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo silbar aquí en gta 5 roleplay de acuerdo dicho esto chavales en temas es muy sencillo para silbar vale vas a tu teclado presionas la flechita hacia abajo en el teclado y silvas ok dependiendo de la ciudad que estás y estés jugando puede ser hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba bueno pero en general presionas la flechita hacia abajo y silvas ok entonces bueno chavales aquí nos vemos bueno aquí terminamos un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial